Saludos, bienvenidos, un día más. Estamos ya en la cuarta jornada de este campeonato de Europa de Piscina en este recinto de la capital Serbia, en Belgrado, la piscina Milangale-Muskati-Kovic, en donde hoy vamos a asistir a 13 carretas, de las cuales 5 finales, por tanto 5 podios más para definir en este europeo, ya lo hemos venido diciendo, con grandes bajas de nombres importantes, pero hoy vamos a tener de nuevo la presencia de nadadores de gran nivel, a pesar de las ausencias individuales y por equipos de naciones muy potentes como Italia, como Francia, como Países Bajos, pero evidentemente hoy tenemos un cartel también interesante y vamos a comenzar, ni más ni menos que con los 100 mariposas masculinos, una prueba que va a arrancar una jornada atractiva y que vamos a tener la oportunidad de poder comentar un día más con nuestra especialista estos días, Erika Villaezija. Muy buenas, Erika. Buenas tardes. Pues sí, empezamos con una jornada la más corta que veremos de estos 7 días y con esta final de los 100 mariposa masculino, en el que ayer vimos a Mila que no estuvo, como lo vemos siempre ganando tan fácil, sino que tuvo que luchar. Sí que es cierto que acaba de nadar esa final de 100 libres, donde al final fue sexto, así que veremos si hoy es capaz de nadar, de coger mejores sensaciones. Y luego seguiremos con más finales, 50 espalda, luego las semifinales de 200 libres masculino y así hasta terminar con el 4% libres masculino en esta sesión de finales y semifinales. Como decimos, vamos a comenzar con una final interesantísima. No contamos aquí, hablábamos de grandes ausencias, por ejemplo, con el vigente campeón del mundo, Diogo Ribeiro, el portugués, hizo que su equipo está haciendo una muy buena labor en este campeonato de Europa, una de las grandes ausencias del conjunto lusitano. Ahí tenemos los nombres que van a disputar esta final de los 100 mariposa. La final que se disputó, recordemos, este año en Doha, en el Mundial del mes de febrero, ahí tuvimos a un español, a Mario Mollá. La ausencia en esta prueba de un hombre que ayer se lesionó, Noé Ponti, el helvético que fuera subcampeón de Europa en la edición de Roma 2022, pero como decimos, nombres como Milak, Uberkos, Pusher, Majerski, bueno, una final interesante. Ahí tenemos a Adrian Jaskiewicz con la octava marca de los finalistas, 51 segundos, 87 centésimas. Seguidamente en la zona opuesta de la piscina, en la calle número uno, el alemán Lika, Nick Ambruster, séptimo crono con 51,83. Ahí tenemos al representante de la República Checa, Daniel Graczyk, que fue bronce en los 50 mariposa en este europeo. El británico Joshua Gamon, quinta marca, con 51 segundos, 65 centésimas. Y ya empezamos a ver los pesos pesados de esta prueba. Entre ellos el polaco Jakub Majerski, bronce en el europeo anterior, cuarto en el de Budapest 2020-21, y además bronce en el mundial de Doha de este año, quinto en los Juegos Olímpicos. Y Christoph Milak, el doble campeón de Europa en esta modalidad, en Roma 2022 y en Budapest 2021, plata en Tokio. Por si fuera poco, ahí tenemos al austiaco Simon Böger, calle 5 para él, el hombre que se llevó la media de plata en el mundial de Doha y fue segundo aquí en el europeo en 50 mariposa. Y como hemos visto ahí también la presencia de la calle número 4, del mejor crono de los finalistas, 51-31, en la semifinal Ubercoach, cuarto en el europeo anterior de Roma. Y un nadador que venimos recordando, ha llegado un poquito de rebote a este campeonato de Europa. Sí, final superigualada, porque al final hay cinco décimas de diferencia entre el tiempo del nadador de la calle 4 y el tiempo del nadador de la calle 8. Así que a no ser que veamos a un Milak estratosférico acercándose a ese 49-68 que tiene como mejor marca y récord de Europa, va a estar un poquito ahí una lucha hasta el final. Vamos ya con la primera salida, la primera final del día, el día más corto, como decías tú antes, Erika, y ahí la afición alemana animando a su representante, a Luka Nick Ambruster, aunque es de los que menos opciones tiene en esta final, en esa calle número 1. Las centrales, obviamente, las favoritas como siempre. Salida de los ocho participantes en esta final. Y vamos a ver, porque ha salido realmente muy fuerte el polaco Jakub Majerski en esa calle número 6, pero por las centrales ya empiezan a destacar Ubercoach, Christoph Milak, ahí un cara a cara en las calles 3-4, pero atención que Ambruster ha salido también muy fuerte, ha tocado primero en los 50 metros. Ha escuchado los ánimos de la grada. Sí que es verdad que ayer también pasó de los primeros y ahora pues deberían progresar las calles centrales, sobre todo. Simón Bucher parece que va tomando la delantera, pero va remontando Ubercoach. A su vez a Christoph Milak, va a estar una final muy apretada ahí. Milak ahora sería tercero y el líder, el polaco Jakub Majerski, decíamos que ha salido muy fuerte. Atención, ¿quién toca primero? Pues lo ha hecho Milak en ese crono que acaba de establecer. De húngaro a húngaro la pelea final. Milak se impone ante su compatriota Ubercoach. Mientras que Simón Bucher, que estuvo cerquita de la medalla, se queda ahí en cuarta posición. Vamos a ver las posiciones finales. Es el tiempo de Christoph Milak. 50 segundos, 82 centésimas. A 14 ha quedado su compatriota Ubercoach. Plata para él y Jakub Majerski, que lo decíamos, había tenido una buena salida en los 50. Parecía que se quedaba, pero al final la ha reaccionado muy bien. Se lleva la medalla de bronce. Sí, la verdad es que ha estado una final muchísimo más rápida que la semifinal que vimos ayer. Milak ha sido bastante conservador en esa llegada, donde ha alargado un poco más y ahí se ha podido quitar un poquito esas 14 centésimas respecto a Kos. Y luego solo dos centésimas de diferencia entre la plata y el bronce. Luego ya el resto de nadadores ya han nadado en 51 y luego sí que el nadador inglés ha nadado en 52. Bueno, de nuevo la cosecha del equipo Magiar. Aunque vaya por detrás en el tema de medallas de oro, por el liderazgo que ostenta ahora Israel con tres oros en lo que llamamos de campeonato de Europa, sorprendentemente. Hungría suma, por tanto, aquí dos medallas más, 16 en total, con el tercer oro que acaba de conseguir Christoph Milak, triple campeón de Europa de manera consecutiva, y la plata de Uberkos. Mientras que suma Malczewski otra presea para el equipo de Polonia en este campeonato de Europa. Es la segunda medalla para la delegación polaca conseguida con ese tercer registro de Jakub Majerski, que ha nadado por esa calle en número 6. Bueno, pues vamos con la segunda final, esta prueba no olímpica, 50 espaldas femeninos. La lituana Justine Elizabeth Murdoch en la calle 8, octavo tiempo, 28.75 en las semifinales. La ucraniana Nina Nika Sharafutinova en la calle 1, séptimo tiempo, fue octava en 200 espaldas. La húngara Lora Komoroksi en la calle 7, con 28 segundos, 30 centésimas. A continuación en la calle número 2, la danesa Jolikev Jensen hizo el quinto tiempo de las calificatorias, 28-19, octava en el europeo anterior de Roma y sexta en el de Budapest 2020-21. La polaca Adela Piszkowska en la calle número 6, cuarto tiempo, sexta en el Mundial de Doha, fue sexta también en los 200 espaldas, que ganó la portuguesa Camila Revelo. La finlandesa Fanny Jason Salo en la calle número 3, tercer registro, 28-08. Ahí tenemos a la griega Theodora Dracu, fue séptima en el europeo anterior de Roma 2022 y acabó en la final de Doha del Mundial de este año en quinta posición. Y el mejor tiempo de las ocho participantes en la calle número 4 va a intervenir, lógicamente, la irlandesa Daniel Hill con el registro de 27 segundos, 67 centésimas. Y encima, la clara favorita para ganar esta final si no pasa nada, porque ayer vimos que nadó con bastante superioridad respecto a todas las otras chicas que componen hasta final. Tres décimas de diferencia con la griega, que ya hizo su mejor marca en este campeonato. Así veremos si se puede haber un poquito más de lucha o claramente la irlandesa se lleva el oro sin mucho problema. Recordemos el largo de piscina de 50 metros a cubrir en esta modalidad de espalda, en donde en el europeo anterior el podio lo integraron la francesa Amalia Pigre, la italiana Silvia Escalina con la plata y la irlandesa Maike de Guar con la medalla de bronce. Nadadoras al agua y se va a dar la salida para esta primera final del día en categoría femenina. Recordemos las calles 4 y 5, ahí tenemos las mujeres que han hecho los mejores tiempos antes de esta final, Daniel Hill y Theodora Dracu. Buena salida para las ocho nadadoras, al apurar lo máximo hasta los 15 metros. Julie Jensen ha salido muy bien, pero inmediatamente Dracu en la calle número 5, ahí está apretando de lo lindo, en la mitad de carrera, en la mitad de piscina, pasando ya de los 25 metros, Dracu apretando de lo lindo, Daniel Hill tiene que reaccionar en la calle 4 y atención en la calle 7, también muy fuerte la húngara Lora como Roxy, pues va a estar apretadísimo, va a ser por centésimas, Hill se ha impuesto al límite, medalla de oro para Irlanda y Grecia que suma otra presea, la plata de Theodora Dracu, que estuvo cerquita de llevarse el mejor tiempo en esta final. 27,73 para Hill y 27,87 para Dracu, excepto Hill Dracu, ya que ha vuelto a mejorar su marca en este campeonato. A 14 centésimas en efecto ha quedado la representante Elena y Adela Pizkorska que otorga una segunda medalla en esta jornada, en dos finales a la delegación polaca, Adela Pizkorska ha quedado a 27 centésimas de la ganadora de la prueba. Por tanto, Hill, Dracu, Pizkorska van a subir el podio en esta prueba que ha llegado al límite como es habitual en las distancias cortas de los 50 metros. No ha sido tan superior de Anel Hill como lo que vimos ayer en las semifinales, pero bueno, al final esas 14 centésimas de ventaja para dar la medalla de oro y poder defender ese primer puesto que llevaba de cara hasta final. Pues tres bronces lleva ya la delegación polaca, dos en el día de hoy. He comenzado francamente bien para ese equipo y la medalla de oro de la irlandesa Daniel Hill hace que su país se estrene en lo más alto del podio en este campeonato de Europa. Mientras que Theodora Dracu contribuye con su buena actuación a una nueva medalla para Grecia que es la tercera de la clasificación por países. Lleva ya dos oros, tres platas y dos voces. Por tanto, un total de siete medallas. Bueno, pues después de ver las dos primeras de las cinco finales que vamos a redondear en el día de hoy, las tres que veremos van a cerrar esta jornada, pero por en medio, Erika, tenemos la primera de las semifinales del día en la categoría de 200 libres para hombres. Sí, veremos dos semifinales. En la segunda es donde veremos a los dos nombres, así que tienen posibilidades de estar en el podio de mañana, tanto Pogovic con Rapsis. Pero aquí también veremos al Serbio Stepanovich, que también ha dado muy bien el relevo de 4 por 200 el primer día. Has dicho, Serbio, pues lógicamente el público aquí se vuelca. En el equipo local, teníamos antes al esloveno Saso Boscan en la calle número 8, Filip Petske, séptimo registro del alemán, en la calle 1, Romano Joaf, el israelí, en la calle número 7, sexto tiempo con un minuto 48 segundos, 27 centésimas. Recordemos, se clasifican en cada semifinal los dos que llegan primero, más los cuatro mejores tiempos registrados en las dos carreras. Ahí tenemos al hombre que ocupa la calle número 5, Antonio Jakovic, el suizo que ha hecho el segundo mejor tiempo de los participantes, y lógicamente Belimir Stepanovich se lleva el fervor de la grada con esos aplausos, con esos gritos, el mejor tiempo de los que intervienen en esta serie de semifinales, un minuto 47 segundos, 18 centésimas. Teníamos también a su lado, en la calle número 3, al lituano Tomás Navikonis, y en la calle número 2, al sueco Robin Hansson. Ahí tenemos la lista de los ocho hombres que intervienen en esta primera semifinal. Evidentemente Stepanovich, que cuenta con el calor de la grada, y hablando de calor hoy también, hay cuatro graditos como ayer, pero tú agradeces que esté esto más tapadito hoy. Sí, sí. Pues también atentos a la calle 3, a Navikonis, que también el primer día, el 4x200, pues Lituana se llevó la medalla de oro, era uno de los cuatro componentes, de hecho el que hizo la segunda mejor marca. Y veremos quién se lleva esta primera semifinal, qué tiempo más o menos lo hacen, para ver cuánto se va a tener que esforzar Rapsis y Popovici en la segunda semifinal. De momento Stepanovich parece que está marcando el ritmo, pero también hay que tener en cuenta que ahí en el miraje ha sido Robin Hansson, el sueco por la calle número 2, el que ha tocado primero, aunque Navikonis, el lituano, es el que ahora lidera la prueba, camino de los 100 primeros metros. Sí, calles 2, 3 y 5 son las que van ahora por delante, de la calle 4 Servio. Pasó un poquito más lento este primer 100, tiene mejor segunda parte, esta mañana ya no ha dado un poquito más negativo, entre comillas, que el resto de sus contrincantes, así que vamos a ver a esta segunda parte de la carrera. Pues Leandro Duro Hansen, ha tocado primero en los 50, también lo ha hecho en los 100 metros, en esa calle número 2, el hombre que hizo, como hemos dicho antes, el quinto tiempo de los nadadores que tenemos en Liza y sigue tirando fuerte el escandinavo, a su vera Robin Hansson, perdón, Filip Ketsch, que también en esa calle 1, Navikovic, que ahora ha tocado primero, el lituano, el hombre que marcó el tercer registro de la calificatoria, con 1'47'73", de los hombres que tenemos en esta serie. Y ahora empieza a progresar el nadador de la calle 4, como ha hecho esta mañana, en el último 50, para intentar llevarse la victoria, y yo creo que tal y como va, va a poder ganar bien. El serbio subiendo, también la pelea de Djakovic, el helvético, bueno, pues ahí llega Stepanovich, para deleite de los aficionados locales en primera posición, el representante serbio, que ha conseguido un crono de 1'47'12", prácticamente similar a las 18 centésimas que había marcado en la calificatoria para estar aquí, por tanto Stepanovich y Djakovic, el nadador que ha quedado en segunda posición, el helvético, que ha llegado, ha tocado a 19 centésimas, pasan directamente a la siguiente serie, a la final, a la espera de que el tiempo de Tomás Navikonis, el lituano, ha sido tercero, a 50 centésimas, y Robin Hanson, que ha animado la carrera en los tres primeros giros, ya ha tenido que conformar con el cuarto tiempo, una serie que ha ido bastante rápida, pero como dices, después vienen los grandes favoritos de estos 200 metros libres, libres y hay nombres de peso importantísimos. Sobre todo porque las marcas de 1'47'2'3 no son marcas muy excepcionales, ya Popovich esta mañana ha dado 1'45'2", y Rafsis es un nadador que también es mucho más rápido, aunque ya Creight a un tiempo de 1'47'3 ahora por la mañana. Así que sí, veremos que esta segunda semifinal, si el resto de nadadores aprovechan un poco esta velocidad, van a poder mejorar estos tiempos y, sobre todo, intentar marcar un corte por debajo de 1'48". Bueno, evidentemente, David Popovich, el gran favorito, el rumano, va a correr por la calle número 4, el hombre que ayer revalidó el oro en el Campeonato de Europa en 100 metros, con la tercera mejor marca de todos los tiempos y la anterior había sido récord del mundo, por tanto, de los tres mejores tiempos de toda la historia, salvo el que consiguiera el chino Pan Zanle, corresponde a su bagaje. Bueno, vamos con los nadadores de esta segunda semifinal de los 200 libres, hemos visto primero al griego Dimitros Marcos en la calle 8, también a su compatriota Constantino Seglezakis, en las calles úneas el danés Oliver Sagar Andersen y el finlandés Tomasz Kowski, calle 6 para el polaco Kamil Sierasky, cuarto tiempo de los participantes, fue octavo en los 100 libres. El croata Niko Jankovic en la calle número 3, como en las 5 vemos a Dana Rapsis, uno de los grandes candidatos a estar en las dos primeras plazas, fue cuarto en los 100 libres, por detrás de David Popovich, ya que vemos ahí el rumano que correspondía a las expectativas, y él dice que nadando aquí al aire libre, digamos que eso le va mucho mejor a sus características. Sí, supongo que a lo mejor es un nadador que está acostumbrado a entrenar en piscina descubierta y al final pues parece que puedes como respirar mejor y demás y supongo que por eso le ayuda. Marcó el mejor tiempo de todos los semifinalistas de los 16, uniendo los que estamos viendo ahora con los anteriores, 8 de la primera semifinal, hizo el crono de 1'45'44", bastante destacado respecto a los que quedaron por detrás de él, Dana Rapsis y Niko Jankovic. Comienza esta segunda semifinal de los 200, yo no sé si Popovich hoy se lo va a tomar en esta carrera con algo más de regulación, que no irá por todas desde los primeros metros. Bueno, de momento no aparece porque ha salido primero y yo creo que va a intentar probar sensaciones, igual que hemos visto esta tarde a kilómetros de esta piscina Belgrado en Mallorca, ese récord de España de Hugo González en el 200 espalda, que ha probado y ha mejorado esa marca que tenía Svindville de Boer hace 15 años en Roma, que ya pues es una buena noticia, se vuelve a colocar primero del ranking mundial y es muy buena noticia de cara a estos juegos para estar en esa lucha por las medallas. Bueno, pues hablábamos, especulábamos con la posibilidad de que Popovich se dejara llevar, que vigilara pero sin necesidades perentorias de apretar en el ritmo de carrera y lo estamos viendo realmente muy cómodo al rumano por su calle. También Niko Jankovic tiene que intentar animar la carrera por esa calle número 3 y Rapsis, que es el que está más cercano del gran favorito en esta serie y vamos, nadando con mucha soltura. Dice que está aprovechando este campeonato de Europa, que le está proporcionando un buen momento de forma de cara a suponer una rampa de lanzamiento para esos Juegos Olímpicos que ya están a la vuelta de la esquina. Sí, Rapsis muy cerquita, también aprovechando pues a lo mejor que igual en estos últimos tramos del 200, Pocoichi, pues tampoco se va a esforzar excesivo. Y eso también beneficia al resto de la carrera porque van muy igualados y pueden hacer mejores marcas que las en final 1 y meter más nadadores de estas en final que de la otra. Llega Popovic, sobradísimo, también Rapsis. Aquí no ha habido batalla más que el control absoluto de los dos grandes candidatos a pasar a la final de manera directa. Por tanto, aquí en esta serie, Popovic demuestra que sigue estando en el día de hoy en un muy buen momento de forma y su papel en los Juegos Olímpicos hay que tenerlo muy presente por lo que estamos viendo en este europeo. Popovic, Rapsis, Dimitrios Marcos, Kamil Sieratsky, Belimir Stepjanovic, Antonio Djakovic, Constantinos Erezakis y Niko Djankovic. El Corata son los ocho hombres y los ocho nombres que pasan. Los hemos dicho por orden de tiempos. Decíamos que ya tenían Stepjanovic y Djakovic el acceso directo por haber sido los dos primeros de la primera semifinal. Pero es que han hecho una carrera mucho más lenta. Y eso que decíamos que Popovic igual salía a regular, pues ha tirado de la carrera hasta tal punto que los cuatro mejores tiempos son los que hemos visto en esta segunda semifinal. La verdad es que han clasificado ellos dos porque son los dos mejores de la semifinal, pero también se han clasificado sexto y séptimo, o sea que han entrado también por marcas, pero sí que es verdad que solo esos dos, el resto han quedado todos fuera. Ahí los resultados finales de los ocho nombres que han conseguido el acceso a la final que se va a celebrar mañana. Hemos asistido a la primera tanda de semifinales del día. Vamos con la segunda tras esta prueba de los 200 libres masculinos. Vamos a ver que tal van las cosas para las mujeres en las semifinales de los 100 mariposas. Ahora ya semifinales. Veremos semifinales hasta las entregas de medallas. No veremos ninguna final más. Vamos con el 100 mariposa y luego con el 50 espalda y el 200 braza femenino. Bueno, teníamos en la calle número ocho a la sueca Edith Jersen y en la siete a la helvética Julia Ullmann. El sexto tiempo de las mujeres que intervienen aquí. La austríaca Iris Julia Berger con el séptimo tiempo en la calle número uno. La húngara Pana Ura en la calle dos. Hemos tenido en la calle número seis a la croata Katia Amina con el cuarto registro de las participantes. Con el tercero hemos visto a la danesa en la calle número tres, Helena Rosendalbach. Rosendalbach en la calle cinco. La sueca Sara Juvenik que ganó, recordemos, el oro en los 50 mariposa. Heredando el registro, el trono de Sara Sjöström, la gran ausente de la modalidad en este campeonato de Europa. Y la belga Roswanter Dijk que fuera, recordemos, medalla de plata en los 50 mariposa por detrás de Sara Juvenik. El mejor registro de las mujeres que intervienen en esta primera semifinal. De ahí que vaya a nadar por la calle número cuatro. Hizo cincuenta y ocho segundos, cuarenta y cinco centésimas en la calificatoria. Pues sí, excepto las calles cuatro, tres, cuatro y cinco, el resto por encima los cincuenta y ocho. Así que veremos si se mejora este 58-45. La motivación de dos mujeres que ya hemos dicho, vienen de haber conseguido medalla en este campeonato de Europa. Sara Juvenik, la sueca calle cinco. La medalla de plata para Roswanter Dijk en la calle número cuatro. La belga hizo una gran carrera para llevarse esa primera medalla de Bélgica en este europeo. Un poquito se corresponden esas expectativas con lo que estamos viendo en el paso de los primeros cincuenta metros. Ahí ha tocado primero Juvenik. Veintiséis noventa y seis, un pase muy bueno para bajar este 58-45 que ha hecho esta mañana. Y bueno, veremos a ver cuántas nadaduras ha gastado poder bajar de este 57 largo, 58 gordito. Van Uterdijk toma el mando de la prueba con esa alternancia abrazada con Sara Juvenik. A ver quién llega primera de las dos. Parece que va a ser la belga. Una vez toquen esa pared, en efecto, Van Uterdijk primera directamente a la final, al igual que Sara Juvenik. Y el resto de tiempos ya vamos a ver quién se va a poder calificar para la final. Ha sido Elena Bach, la danesa del tercer registro, a treinta y cinco centésimas. Pues ha tocado a una centésima tan solo de la segunda. Estuvo cerquita de igualar el pase directamente a la final. Yo creo que incluso la nadadora de la calle tres, la danesa Elena Bach, con ese 58-24, una centésima por encima de la segunda clasificada, va a estar mañana en la final. Sí, prácticamente. Y después la croata Katia Amina, cuarto registro, Iris Julia Berger. Vamos a ver el quinto tiempo, ya 58-94 a un segundo y cinco centésimas. Esas son las mujeres que han conseguido acabar por delante y, una vez más, Ruz Van Uterdijk demuestra que en este europeo está en su salsa. Ya tiene una medalla y tiene opciones de conseguir la segunda para su delegación. Pues sí, aquí tenemos como las nadadoras que ayer, bueno, en la final del otro día, del segundo día, el 50 Mariposa, vimos cómo estaban dominando esas medallas y se supone que van a poder nadar un poquito más rápido este 57-89, 108-23 que hemos visto antes. Sobre todo Paulina Peda, que es la que es un poquito más rápida que el resto. Hemos visto la calle número ocho, la israeli Ariel Hayon, octavo tiempo de las mujeres que intervienen en esta serie de semifinal. En la calle uno, la finlandesa Lisa Czoynik con 59-73. En la calle siete, la bosnia Lana Pudar con 59-54. En la calificatoria, en la calle dos, la británica Lucy Grieve con 59-23. A continuación, la polaca en la calle número seis, Victoria Piotrowska con 59-10. Seguidamente, la griega Ana Entontunaki que, recordemos, se llevó la medalla de bronce en los 50 Mariposa. Otra de las medallas del competente equipo griego que ha sumado ya siete. En la calle cinco, otra compatriota, Georgia Damaciotti con 58-54. Y, por último, la mujer que estabas comentando antes, Erika, la polaca Paulina Pieda, que fuera sexta en los 50 Mariposa, ha acreditado un registro de 58 segundos, 14 centésimas. Sí, la verdad es que ha quedado muy fácil esta mañana, con ese 58 cortito. Seguramente ahora va a intentar por la tarde en 57 largo, como hemos visto en la semifinal anterior. Siempre apuestas porque en la segunda semifinal hay mejores tiempos, además hay referencias. Sí, aparte ya no se le ha hecho por la referencia, sino también ya han hecho mejor marca por la mañana, son las nadadoras impares en este caso, no las pares, y eso hace que vayan más rápido. Pues comienza aquí esta segunda semifinal de los 100 Mariposas femeninos. Ahí tenemos el tiempo de reacción en la salida. Y como en Tunaki, la griega, en esa calle tres, empieza a apretar las tuercas a Paulina Pieda. Vamos a ver quién toca primero en los 50 metros, parece que va a ser la polaca, en esa calle número cuatro. En efecto, así es. 26-76 es un pase muy parecido al que han hecho en la semifinal anterior, para hacer este 57-89, así que si vuelve más o menos igual, puede estar nadando en esa marca. Atención a Ana en Tunaki, que sigue ahí incrementando el ritmo, la intensidad. Paulina Pieda defendiendo la primera plaza, va a ser otra llegada muy apretada como la anterior. Y ahora es la otra griega, Giorgia Damiasotti, se ha colocado en primer lugar. Bueno, pues Damiasotti primera, Pieda es tercera en Tunaki. Ha tocado por delante, por tanto las griegas directamente a la final. La final, evidentemente también Paulina Pieda va a tener premio en ese aspecto para acceder por tiempos a la final. Pero vamos, las griegas demuestran que están en un momento de forma también muy interesante. Sí, aparte ya no solo que hay uno de vez en cuando en alguna serie, sino que hay varios representantes. Y ya no solo uno por prueba, sino que también hay dos. Y luego, pues como equipo, eso significa que son más fuertes y eso es buena señal de cara a las próximas competiciones, en este caso el juego. Giorgia Damiasotti, que aquí ha ganado, ha pasado además con el segundo tiempo por detrás de la belga, Bruce Van Uterdijk, que se llevó la victoria en la primera semifinal por delante de Sarah Juvenik. La sueca pasaría, ya tenía el pasaporte directo, pero pasaría con el tercer registro. Con el cuarto la danesa Elena Bach, a 35 centésimas de la belga Van Uterdijk. En Tuntunaki sería el quinto registro, Paulina Peda el sexto, la croata Katia Amina con el séptimo, y Lana Pudar, la Bosnia, son las ocho mujeres, como estamos viendo, que van a pasar a la final de mañana de estos 100 mariposas femeninos. Bueno, como te gustan las semifinales, vamos con más, Erika. 50 espalda. Bueno, también decir un poco que ya no solo has hecho récord de España masculino en el 200 espalda de Hugo, sino también Carmen Weller ha hecho lo mismo en el 200 espalda femenino con ese 2-8, que le ha dado el pasaporte olímpico. Y luego, aparte de eso, que esta mañana pues habían habido tres nadadoras por debajo de la mínima olímpica, al final pues han clasificado Carmen, que es la nadadora que ha hecho el récord de España y ahí se ha llevado el oro, y luego pues África Zamorano en segunda posición, nadando pues debajo de esa mínima olímpica otra vez. Y Carmen, que ya tenía el pasaporte de la prueba de menor distancia, o sea que está en un muy buen momento. Bueno, pues con la primera semifinal estamos de estos 50 espaldas masculinos, otra vez el largo único de piscina, teníamos en la calle 8 al danés Robert Pedersen, octavo tiempo, en la calle 1 al bosnio Dino Asibovic, en la calle número 7 teníamos al estonio Ralf Sibunsov, en la 2 hemos visto al polaco Kasper Stokowski, con el quinto tiempo, 25 segundos, 41 centésimas, en la calle 6 el húngaro Adam Yatso, con el cuarto tiempo de los que intervienen en esta serie, el crono de 25-22, que hacen, que permiten competir aquí en esa calle número 6, en la 3 tenemos al israelí Tomer Jakov Schuster, con el tercer registro, 25-18, el húngaro Oberkos, a él lo tenemos, lo hemos visto ya competir en una final, en la cual ha acabado por detrás de su compatriota Christoph Milak, y ahí tenemos al hombre que va a intervenir en esa calle central, Evangelos Magdijanis, el mejor registro de estos ocho participantes, con 24-84, pero ha sido el segundo de los semifinalistas por detrás de Apóstolos Christoph, el griego, aquí miremos en la segunda semifinal con 24-66, recordemos, 50 a espalda, los nadadores al agua al esperar el pitido de salida, que se va a producir a continuación. Pues sí, veremos si Evangelos consigue defender esta primera plaza, hemos visto anteriormente que su compañera de equipo ha quedado segunda en la final de los 50 espalda, femenino, y veremos si consigue pasar primero para la final de la mañana, aunque vemos que el nadador de la calle es 7, el Estonia se ha ido con muchas ganas. Sí, sí, como una bala. Ahí tenemos la llegada de Tribunsov, que va a llegar en efecto, bueno, en posición directa de clasificación, Magdijanis al final ha tenido que estirar el brazo, lo ha hecho muy bien en la llegada, es muy importante en todos los aspectos, sobre todo en estas carreras de máxima intensidad, comenzar bien, pero acabar mejor. Y Magdijanis, que vio como por la calle exterior, de la calle 7 de Tribunsov, estaba cerquita de arrebatarle el primer puesto, al final ha acabado imponiéndose, con lo cual él y el Estonia son los que pasan directamente por esas dos primeras plazas a la final de mañana. Adam Japsow, el primero de los representantes húngaros en esta serie, ha acabado con el cuarto registro, 24-97. Uberkos, el segundo Maggiar, cuarto tiempo con 25-07. Y ahí el israelí Tomer Jakob Schuster estará pendiente de los tiempos, ha sido el quinto registro, 25-39. Sí, marcaría un poco esa marca de Kos como referencia, de la cuarta marca para esta segunda semifinal, 25-07. Y se supone que más o menos va a extraer, a ver si Kos no paga el esfuerzo del 100 mariposa y conseguir meterse en la final de mañana. Pues ya tenemos preparándose a los ocho semifinalistas de estos 50 a espalda. Teníamos en la calle ocho al alemán Cornelius Jan, con 25-82. Con 25-58 el rumano, el veterano Denis Laurian Popescu, que fuera séptimo en 50 a mariposa. En la calle siete, el irrandes Conor Ferguson, con 25 segundos, 55 centésimas. En la dos, el ucraniano Oleksandr Zeltyakov, con 25 segundos, 29 centésimas. En la calle número seis, el representante de Israel, Mikael Leitarovsky. Como vemos, con 25 segundos y 19 centésimas. El séptimo tiempo de todos los semifinalistas, incluyendo a los de la tanda anterior. Tierra y Bolín, el helvético. Calle tres, con 25-04. En la cinco, el polaco Kwaseri Masiuk. Se ha hecho el tercer tiempo de todos los semifinalistas. Y como decíamos, el mejor registro en las calificatorias. Le corresponde a Apóstolos Christu defender en la calle cuatro, esos 24 segundos, 66 centésimas, que le acreditan como el más veloz hasta el momento. Vamos a ver si hoy, también aquí, en esta tarde, lo va a refrendar. Sí, la verdad es que los dos griegos han marcado primera y segunda mejor marca en la mañana. Su compañero de equipo acaba de ganar la primera semifinal. Y a priori, entre él y el nadador polaco Masiuk de la calle cinco, que son los únicos que han andado por debajo de 25, estaría un poco la carrera de esta tarde. Calles cuatro y cinco, las que hay que tener más en cuenta en esta prueba explosiva de la espalda, los 50 metros, el largo único en donde hay que jugarse del todo por el todo. Si no tienes una buena salida como la de Cornelius Jan lo paga, se ve claramente como en las calles centrales están ahí apretando de lo lindo. Christu y Masiuk, el polaco parece que va a poder tocar primero, pero no. Al final es Christu el que se ha impuesto, bueno, un poquito como en la carrera anterior. El último esfuerzo ha sido válido y Christu asegura la primera plaza con 24'52. El crono que le acredita ya por el puesto directamente pasa a la final, ha sido el mejor registro. Y bueno, los griegos que siguen demostrando que están en un gran momento de forma. Mark Janis, que hemos visto, ha ganado la serie anterior, ha quedado con el tercer registro. Masiuk, el polaco, con el segundo. Pasan al igual que el israelí Laitarovski con el cuarto tiempo. Tribunsov, el estonio con el quinto. El húngaro Adam Yasso con el sexto. Conor Ferguson, el irlandes con el séptimo. Y por último, otro húngaro. Tendremos en la final de este europeo, en la modalidad de los 50 espalda, como es Oberkos. Pues sí, Grecia dominando la espalda, porque ya ha puesto los siscos, ya fue plata en el 200 espalda en este europeo. Y ahora tienen posibilidad de medalla para mañana, porque van en primera y tercera posición. Así que veremos si consiguen el doblete. Bueno, les tomamos un poquito de respiro, porque después de estas carreras acortas, ya todo se toma con más espacio. Las referencias que se van produciendo, las alternativas de cada carrera. Ahora toca los 200 braza en categoría femenina. Y ahí tenemos a las ocho mujeres que van a intervenir en esta primera semifinal, la que ha marcado el peor tiempo de las 16 participantes. Ahí tenemos a la eslovaca, Andrea Potmanikova. El octavo tiempo de las mujeres que tenemos aquí. Aquí fue octava en los 100 brazos a este europeo en la final. Y ya se disputó otra representante del equipo griego en la calle 1, la Elena Chara Angelaki, cuando ya tenemos aquí a la sueca Disa Nistran. Sexto tiempo de las participantes con 2.31.22. La húngara Esther Bekesi. En la calle 2, con el quinto tiempo de las mujeres que tenemos en esta serie de semifinal, la croata Anna Blasevich. Por la calle 6 va a intervenir la mujer que quedó penúltima en la final de braza en este europeo. En los 100 metros. Eleni Konto Georgiou. Calle 3 para otra de las representantes del equipo heleno. En la calle 5, la eslovaca Nicoleta Ternikova. El segundo tiempo de las mujeres que intervienen aquí con 2.28.31. Y el mejor corresponde a la danesa Thea Rufstenberg. Hizo en la calificatoria 2 minutos 28 segundos y 8 centésimas. Pues sí, estas son las 8 nadadoras de la primera semifinal. Y en principio, nominando sobre todo, calles 4 y 5 que nadaron ya la mañana por debajo de 2.29. Yo creo que más o menos el 2.29 cortito, 2.28 largo, será el pase que marque la final de mañana. En la siguiente semifinal, como es habitual, tendremos a la mujer que ha marcado el mejor registro de todas las semifinalistas. 2.27.45 hizo en la calificatoria la checa Cristina Horska. A priori por la calle 6 debería pasar primera la croata Blashevich porque ya fue séptima la final del 100 braza el otro día, la que suele ser un poquito más rápido. Pero al no ser especialista 100% en este 200, pues veremos cómo lo va a enfocar. Ahí tenemos en esa calle central ya tirando muy fuerte hacia Brustenberg, la danesa, intentando que no haya ningún rival que se le escape. Y además toca en los 50 metros con mucha, mucha ventaja. Sí, suele nadar bastante, intenta ir primera durante todo el rato. Sí que es verdad que la nadadora griega pues es un poquito más, lo que estamos viendo en general del equipo griego, que las segundas partes de las carreras van un poco mejor. Sí. Así que va a estar ahí hasta los últimos metros. Parece que entrenan muy bien lo que son las llegadas, lo hemos visto en las semifinales anteriores, en las masculinas. Y bueno, sigue dominando la carrera sin problemas ya Brustenberg en el paso de los primeros 100 metros, el viraje. Y ahí tenemos el toque de Leni onto Giorgio en segunda posición. Sí, 1'994 y 1'1081 para la nadadora griega. Si más o menos nadan, como están nadando ahora más o menos a ritmos de 35, 36, podrían estar nadando en 2'28. Bueno, pues demostrando contra Giorgio lo que decías antes, ¿no? Que las griegas y los griegos, no hay que fiarse de ellos hasta el final, porque tienen muy explosivo ese final para remontar en situaciones cuando les hacen falta. Y recordemos lo que estamos viendo durante el campeonato en las semifinales, las calificaciones directas por plazas y después por tiempos. Las dos mejores pasan directamente a la final sin tener que esperar a los tiempos. Y por detrás esos puestos entre el tercer, cuarto, quinto lugar de cada serie. Ahí es donde hay la batalla para acceder a esas ocho finalistas de los 200 braza. Bueno, pues control absoluto, ¿eh? Sí, aparte va bastante rápida para nadar bastante por debajo de lo que hemos visto esta mañana. Desde ese 2'28'09 va a estar nadando en 2'25 o por ahí. Exhibición de poderío de Blustenberg, la tanesa que ha solventado la carrera más clara del día hasta el momento. Bekessi ha tocado en segunda posición la húngara que estaba en la calle número 2 con 2'27'77. Ha acabado, pero vamos, ha llegado a 2'73 del tiempo de 2'25'04 que se ha marcado. Ya, Blustenberg, que insistimos, es la mujer que en este día de hoy ha ganado con más solvencia una carrera de lo que hemos visto también incluso de todas las pruebas de días anteriores. Sí, ya es una nadadora que ha nadado varias veces en estas marcas. Y bueno, de las pocas nadadoras daneses que estamos viendo en este campeonato, pero en esta prueba de 200 brazas, pues con mucha tranquilidad. Y veremos si le da el pase del primer tiempo a la final de mañana. Eleni Conte-Giorgio con 2'28'14 ha tocado a 3'10 de Blustenberg. Ana Blasevich, cuarto registro, con 2'28'92 a 3'88. Ya hay un corte un poquito importante que pueden aprovechar las mujeres que van a disputar la segunda semifinal, que tienen que ir más rápido, no quizás tanto como Blustenberg, pero sí por lo menos al nivel del resto de mujeres que hemos tenido aquí en esta serie. Sí, ha sido una semifinal así un poco más rápida, pero sí que es verdad que el hecho de que Téa Blustenberg haya estado tan delante ha hecho que pareciera que estas iban lentas, pero aún así ha andado mucho más rápido que por la mañana. Bueno, pues a ver quién se clasifica de esta segunda semifinal. La belga Grace Palmer en la calle 8, la Estonia María Romanchuk, que acabó quinta en los 100 braza en este Campeonato de Europa, en la final ya disputada. En la calle 7, la finlandesa Laura Lattinen, hizo un tiempo de calificación de 2 minutos 30 segundos, 84 centésimas. En la calle 2, una de las dos irlandesas que tenemos en esta serie, Niam Koine, con 2'29'99, la 6, la suiza Lisa Mami, que se llevó la medalla de plata en los 100 braza tras Nelly Jafimova, la Estonia. En la calle 3 decíamos que había dos irlandesas, pues ahí teníamos a Ellie McCartney con 2'28'63. A continuación otra danesa Clara Riback-Andersen. Vamos a ver si dos danesas van a disputar la final mañana. Hizo 2'28'31 en la calificatoria. Y por último, la que acredita el mejor tiempo de las 16 semifinalistas, Cristina Horska, la checa de la cual ya hemos dicho antes, había marcado 2 minutos 27 segundos y 45 centésimas. La única que ha bajado de ese 2'28 por la mañana, pero bueno, suponemos que esta semifinal va a ir más rápida por la marca que hemos visto de la otra nadadora danesa y van a estar en eso, 2'26", 2'27 más o menos. A punto de darse la salida de esta segunda semifinal de los 200 braza. Pues ya están en el agua, segunda semifinal y veremos si alguien se escapa un poco como lo que hemos visto. El pase anterior de Téa para ese 2'25'04 ha sido de 1'9'69. Entonces más o menos esas son las referencias para esta segunda semifinal. Es que además se veía que llegaba con solvencia ya a los 50 metros y a partir de ahí un ritmo demoledor el de la danesa, la primera danesa que hemos visto. Aquí tenemos a la segunda y en esa calle 5 está intentando repetir, emular a su compatriota, pero en la calle 4 Cristina Horska está, digamos, un poquito calcando la actuación de Téa Plunster, como hemos visto en esa calle de las principales favoritas. Y ahí empieza a imponer su ritmo. Sí, también está aquí Lisa Mami que es más especial y están 100, pero en esta primera parte de la prueba debe estar delante y de momento está luchando un poco con ellas. Veamos a la nadadora checa que está dominando en estos primeros metros, camino del hectómetro, Cristina Horska. Y prácticamente ya le saca medio cuerpo a la segunda calificada, la suiza Lisa Mami, que a ver cómo aguanta aquí. Después de la plata de la final de los 100 metros no es tan fácil mantener ese ritmo tan intenso, ¿no? Sí, la verdad es que se le hará bastante más largo que las nadadoras de la calle 4.5. Ha pasado por 1'9.66. Pase muy parecida a la de Brunsterberg en la primera semifinal. Así que supongo que más o menos si todo sigue bien, sigue nadando estos 37 que ha marcado de segundo parcial, puede acercarse a esa marca de la primera semifinal, ese 2'25". Dar arriba Kanderson que quiere acompañar a su compatriota en la final que se va a disputar mañana y está muy bien colocada en segundo lugar. Ahí la tenemos en la calle 5. Ha conseguido sobrepasar a Lisa Mami, que se ha descolgado un pelín. Y a su aire sigue Cristina Hoska, vigilando que no hayan sorpresas. Ahora ya no es cuestión de desgastarse, es cuestión de llegar bien, de asegurar la plaza. Si antes ha estado realmente muy fuerte Thea Brunsterberg, para mañana no está de más reservar las energías necesarias. Sí, pero también se ha estado nadando muy fácil y va a marcar una marca muy parecida. Sí, sí, llega primera. Atención que hay alternativa entre las calles 5 y 6. Al final arriba Kanderson pasa directamente a la final. Mami suponemos que también lo hará porque ha estado muy cerquita en el tiempo. Bueno, pues va a haber seguro dos danesas en la final. Va a ser una final bastante atractiva mañana. Sí, porque ha nadado cinco décimas por debajo de la otra nadadora danesa. Y sí que es verdad que el pase ha sido muy parecido, así que esta segunda parte de la prueba la ha hecho más fuerte. Mañana pues una con la otra, pues supongo que al final van a poder hacer mejor marca, creo que nos gusta ahora. Pues gran tiempo de Cristina Gajosca, como aventurabas, 2'24'55. Ha dejado a 49 centésimas a casi medio segundo. A Tia Brostenberg que ha dado un recital de autoridad total en la primera semifinal, pero vamos, ha registrado el segundo tiempo. El tercero para la otra danesa, Clara Riva Kandersen. El cuarto de Lisa Mami, que evidentemente estará en la final, al igual que la irlandesa Ellie McCartney, que ha hecho el quinto registro. El sexto de la húngara, Esther Bekesi. El séptimo de la griega, Eleni Conto Giorgio. Y por último, Anna Blasevich, la croata, se ha ganado al registrar el octavo tiempo con 2'28'92. La posibilidad de estar en la final de este Campeonato de Europa, en la modalidad de 200 metros, braza. Antes decíamos que teníamos tres finales pendientes para acabar la jornada de hoy. Pues vamos con la primera de ellas. Ahí tenemos a los ocho hombres que van a intervenir en esta prueba de los 200 braza masculinos. El lituano Andrius Tsitlauskas, que ayer hizo el octavo tiempo. Tercero, medalla de bronce en la prueba de 100 braza. En este europeo, en la calle 1, el austriaco Christopher Rothbauer. En la calle 7, el ucraniano Maxim Obchinikov. En la 2, el irlandés. Con el quinto tiempo, Juan Corby con 11'62. En la calle 6, el sueco, que se llevó la medalla de bronce en el europeo de Budapest 2020-21. Eric Persson, octavo en el Mundial de Doha de este año. Y octavo en los Juegos Olímpicos de Tokio. Acredita un crono de 2'10'72. En la calle número 3, el búlgaro Liubomir Epitropov. 2'10'38 en la semifinal que disputó. En la calle número 5, el polaco Jan Kaluszowski. Segundo tiempo para él. El hombre que acabó quinto en la final de este europeo en 100 braza. Con 2'10'35 llega a esta final. Y por último, el hombre que ha hecho el mejor tiempo, Anton McKee, el irlandés. Sexto en el anterior europeo de Roma 2022. Que fuera séptimo en los Juegos de Tokio. Con el mejor tiempo se presenta en esta final. 2'10'14'. Bueno, pues las 8 personas que van a pelear por el podio. Vamos a ver si hay sorpresa. Vamos a ver si Anton McKee acredita con el mejor tiempo. Que aquí también es el favorito. Sí, veremos también. Hay que prestar atención a las calles 5 y a las calles 3. A Epitropov y a Kaluszowski. Porque ayer fueron los dos nadadores que terminaron más rápido este 200 braza. Así que nadando cerquita de Anton McKee, que va a pasar fuerte. Veremos si consiguen bajar de este 2'10' y vemos algún 2'09'. Recordemos la distancia a cubrir los 200 metros. El doble hectómetro. A punto de comenzar esta antepenúltima final del día. Luego tendremos la de los 200 libres femeninos. Y acabaremos con relevos. Un día más. El tiempo de reacción muy bueno de Kaluszowski. Que ha sido el que se ha impulsado antes al agua. Sí. En principio, de la mitad para abajo, las calles 5, 6, 7, 8 tendrán que marcar. O serán los que irán liderando un poco la prueba de este 200 braza. Que marcaron ayer los mejores pases en el 100. Sobre todo Sildauskas, que es un nadador de perfil más de 100. Pero vemos que por la calle 5, el polaco Kaluszowski ha pasado con muchas ganas. Y bueno, las referencias de los pases talleres para hacer 2'10' eran 1'2'68", 1'2'59. Y bueno, todo lo que sea sobre eso, pues más o menos sería marcarse 2'10' cortito, 2'9'. Bueno, pues Kaluszowski, que tiene ganas de mejorar ese quinto puesto de la final que disputó aquí en los 100 braza. Es el que está activando la carrera en esa primera posición. En la calle número 5 ahora es el sueco Persson, el que parecía que en efecto iba a tocar en primera posición en el paso del hectómetro. Ahí siguiendo la estela del récord de Europa que ostenta el ruso Anton Chupkov de 2'06'12. Y el récord de los campeonatos 2'06'80, que data también del nadador ruso en la edición del europeo de Glasgow 2018. Ahí tenemos a Persson en primera posición en esa calle número 6. Sí, ya van progresando ahora las calles 3, 4 y 5. Veremos si Persson es capaz de aguantar este último 50, esos dos ataques del nadador búlgaro y el polaco que aquella acabaron tan tan bien. Bueno, está haciendo una carrera impresionante Eric Persson porque está intentando mantener a raya la explosividad de Pietropov. El búlgaro en la calle 3 del polaco Kaluszowski y del indianés Anton McKinney, que tiene que reaccionar. Decíamos que acreditaba al mejor tiempo y ahí se ve obligado a tirar fuerte, pero se defiende como gato panza arriba Eric Persson, que puede otorgar la primera medalla de oro a Suecia. Pues ahí está. Persson llega en primera posición. Junto con Pietropov en la calle 3. Los dos empatados en la primera posición. Porque Pietropov, como ayer tú ya lo anunciabas, te gustó mucho el final de la prueba calificatoria en la semifinal, donde tuvo una subida explosiva en los últimos metros. Ha hecho lo mismo, no se ha dejado ver en ningún momento. 2,945 para estos dos nadadores para empatar en primera posición. Y la medalla de bronce se ha llevado el polaco con 2,1020. El nadador polaco Jan Kaluszowski con 2,1020. Bueno, hoy el día le ha ido muy bien a Polonia. Tres medallas de bronce. En el día de hoy, cuatro en total. Contando la anterior en las tres jornadas precedentes. Bueno, pues Pietropov, que por su parte otorga para la delegación búlgara la primera medalla. Y además la más valiosa, la de oro. Y Eric Persson, que hace lo propio, también se suma a la fiesta con ese segundo oro que consigue la delegación escandinava. Un total ya de tres medallas para Suecia. Además de un bronce. Bueno, buena cosecha. Y buena final la que acabamos de ver. Con emoción hasta el final. Sí. El último metro. Sí, porque al final el nadador búlgaro ha nadado en 33,0 el último parcial. Es que ha tocado más a ras de superficie. Y parecía que era primero. Y por debajo ha hecho un esfuerzo tremendo el Ljubomir Epitropov. Para llegar justo a tocar a la par del hombre con el cual va a compartir el oro. Bueno, venía con más velocidad porque al haber esas nueve décimas de diferencia, vienes con muchísima más velocidad. Es uno que está perdiendo velocidad y el otro que la va ganando. Entonces al final, pues esos han empatado. Bueno, pues vamos a ver seguidamente la última final femenina pendiente que nos queda. La de los 200 libres de la cual Erika Villaez, hija, hemos visto como apuntaba a los tiempos intermedios del día de ayer. Porque no lo podemos recordar todo, absolutamente todo. Y bueno, ¿qué esperas de esta final? En donde tendremos como mejor tiempo el de la húngara mina Abraham en la calle 4. Sí, espero más lucha con Semanova por la calle 5, que ayer pasó un poquito más lenta. Y luego sí que en el 150 recupero un poco, pero el último 50 como que se vino mucho abajo. Sí que es una hora de más de 100 libres. Pero bueno, veremos si hay un poco más de lucha y se pueden sumar a esa lucha pues la ganadora alemana Nicole Mayer y la islandesa. Del peor al mejor tiempo, en la calle 8 la británica Lía Sloshan, en la calle 1 la israelí Daria Golovati, en la 7 la portuguesa Francisca Martins, en la 2 la eslovena, que fuera cuarta en el europeo de Roma. Yania Siegel, en la calle 6 la alemana Nicole Mayer, con el cuarto tiempo, la islandesa en la calle 3, ahí la tenemos, Sefsidur, Sol, Jorunar, Doftir y en la 5 una de las dos candidatas a llevarse el oro, la mujer que ya lo consiguió en los 100 libres. En este europeo, Bárbara Semanova, intenta reeditar el título de hace dos ediciones del europeo en Budapest 2020-21. Fue cuarta en el mundial de Doha y sexta en los Juegos Olímpicos de Toki, como decíamos, el mejor tiempo fue octava en la final de 100 libres. Esta es su modalidad favorita. 1'57'65", el tiempo que coloca en la calle central, en la calle principal, a la húngara Mina Abraham. Sí, veremos si son capaces de ganar el 1'56' largo, 1'57' corto con esta lucha en todas en línea. Y luego prestar bastante atención, pues en este caso, a Mina Abraham, que es la que mejor y más rápida han dado, y sobre todo ha terminado muy bien en la semifinal de ayer. Digamos que en sentido inverso, Bárbara Semanova es más de 100 metros, en los 200, ahí es donde Abraham a priori puede ser una rival más complicada para la checa. A priori, esa es la batalla que en principio se espera entre las calles 4 y 5, las dos candidatas al oro en este campeonato de Europa. Comienza hasta la final de los 200 libres. Recordemos que en el europeo anterior de Roma, el oro se lo llevó la neerlandesa Merritt-Estenbergen. La plata fue para la británica Freya Anderson y el bronce para la alemana Isabel Gosse, todas ellas de delegaciones. En el caso de Alemania hemos tenido una representación, digamos, de un equipo B, pero vamos, Gran Bretaña apenas algún que otro elemento y de Países Bajos no se ha visto a nadie. Sí, Semanova sí que ha salido más a, como se suele nadar, más a sus 100 libres, marcando un pase de 50 y 70, va a pasar mucho más rápido que lo que pasó ayer por 58 y se la va a jugar a los últimos metros. Sí, sí, dándole máxima intensidad a la carrera en el primer paso de los 50 metros, camino de los 100, donde ya demostró que es la vigente campeona de Europa y aquí quiere hacer encarecer la prueba al resto de candidatas. Vamos a ver si va a poder aguantar en el paso de los 150 metros. Una persona que tiene más perfil de 100 que de 200 lo que tiene que hacer es intentar sacar ventaja al primer 100 y sufrir el segundo 200, no le queda otra opción. La alemana Mayer está muy bien colocada ahí en segundo lugar a la par de Abraham en la calle número 4, las dos mujeres que flanquean en las calles laterales a la líder de la carrera, Bárbara Semanova, que quiere el doblete en 100 y 200 metros libres en esta categoría femenina. Semanova que pasa en el toque del 150 con suma autoridad el viraje, camino de un segundo oro, pero claro aquí Abraham tiene que darlo el todo por el todo, la calle 4, la húngara, intenta recortar, vamos a ver si lo consigue, no parece que ahora tenga opciones de sobrepasar a Semanova, vaya carrerón de la checa, que se impone con autoridad, va a ganar el oro, el segundo de este europeo es de su propiedad también en los 200 metros y a ver la pelea por la plata que se lleva Abraham, segundo lugar Mayer, tercera posición, ahí está el podio de una carrera en donde ha habido una líder incontestable de principio a fin. Sí, Semanova ya era una nadadora que tiene mejor marca que la que vimos ayer nadar, pero ha nadado mucho mejor, más rápido, 1,55-37, las otras dos nadadoras, Mina como con la nadadora alemana y ha nadado el 1,57, muy parecía a las marcas que hicieron ayer, pero bueno, buena final de Semanova, sobre todo de principio a fin, nadando prácticamente sola y buena marca de nuestros 200 libres. La segunda medalla de oro de Chequia y la segunda de Semanova, Hungría que suma la octava medalla de plata y Alemania que aquí en este equipo donde no ha presentado su, este Campeonato de Europa no ha presentado su equipo A ni mucho menos, pero aquí consigue la medalla de bronce en este europeo donde ha, digamos, tenido una actuación disqueta, por tanto tiene ya tres medallas en total, la escuadra germana, un oro, una plata y un bronce. Ahí tenemos las posiciones finales, Leonardo Tir ya quedó descolgada en cuarta posición, una brecha importante, no estuvo en la pelea por esa plata que parecía el premio importante entre Abraham y Mayer y el podio estaba bastante claro antes de los últimos 20 metros. Bueno, pues vamos ahora sí a poner el colofón, como es habitual en estas jornadas del europeo, como es habitual en las grandes pruebas internacionales de la natación en piscina, con uno de los relevos a seguir. Este relevo es sumamente abierto, el que vamos a ver hoy, pero evidentemente para el público local un gran favorito, además por el tiempo que ha registrado Serbia en la calificatoria, tres minutos, trece segundos, cuarenta y siete centésimas. Sí, dos segundos por debajo de sus, de todos los equipos que han dado esta eliminatoria del 4% libres. Seguramente habrán equipos como Rumanía, Croacia, que habrán cambiado algunos de sus componentes para intentar nadar un poquito más rápido esta tarde. Y veremos si Serbia, tal como marcan, se consigue esa media de oro o tiene un poco más de lucho con Rumanía, Croacia o Grecia por la calle 2. Bueno, hemos visto con el orden del peor al mejor tiempo, en calle 8 a la escuadra, al cuarteto de Israel, en la calle 1 Suecia, en la calle 7 Polonia, en la calle 2 Grecia, en la calle 6 Alemania, en la 3 Rumanía, además con la presencia de David Popovici, que no está nada mal, Alemania, que también va a intervenir en la calle número 6. Y como decíamos, en las calles centrales tendremos a las escuadras, las representaciones de Serbia, en la 4 y en la calle número 5 Croacia. Ahí tenemos a los alemanes, Martin Brede, Peter Vardiasi, Bjorn Kaman y Ole Matz Seydan. Y como decíamos, un equipo ya encabezado por el capitán de los capitanes, David Popovici, en Rumanía, con Rumanía, perdón, con George Andrian Ratiu, Alexandro Silagi y Patrick Sebastián Dino. Bueno, el tema de los órdenes de los nadadores, cómo se van colocando, esto siempre también es otro tema a tener muy en cuenta, quién apuesta por poner su elemento fuerte al principio o al final, y aquí Rumanía está claro quién coloca primero. Sí, lo que pasa es que al final a lo mejor también es una táctica para que Popovici se ayer se encontró bien nadando, hizo su segunda mejor marca de todos los tiempos, puede hacer en esta primera aposta esa marca que a lo mejor estaba buscando ayer y mejorar un poquito más y acercarse a su antiguo récord del mundo. Bueno, aquí se emplea a fondo antes que los nadadores serbios, el speaker serbio, el speaker local animando, jaleando a la grada, saludando a Belémir Stepanovich, Nikola Atzin, Justin Eztekov y Andrei Varna, los cuatro hombres que van a intentar la proeza de conquistar el primer oro para Serbia en su campeonato de Europa en casa, la primera vez que acoge unos europeos de este calibre. Aquí tenemos las ocho calles y obviamente también el hecho de que estén los cuatras al lado pues también le da un poquito más de morbo a esta última carrera del día. Pues sí, veremos a ver qué es capaz de hacer Popovic en esa primera aposta, 46-86 es su mejor marca de siempre y ayer ganó fácil, así que veremos. Comienza la prueba, a priori Rumanía tiene que hacer el primer relevo con la presencia del hombre que hoy ha conseguido su segundo oro en estos campeonatos y además dando una imagen de solvencia absoluta, las cámaras ya se encaminan a seguir a Popovic, que en esa calle 3 está dominando, pero no tan claramente porque los cuatras también están ahí bastante bien colocados, a cinco centésimas. Ha pasado en el toque de los 50 metros, Nikola Mianic. Va muy por delante, Popovic ahora mismo le saca casi medio cuerpo a todo el mundo. Ahora se ha despegado, saca un largo prácticamente a quien le viene por detrás, que no es otro que el serbio, Belémir Stiepanovic. Por tanto, Serbia está en esa carrera en una situación importante cuando hay el primer relevo. Popovic ha dado plaza en la carrera a George Adrian Ratio, mientras que Serbia ahí da acceso a Stiepanovic a Nikola Hachin para estar cerquita de Rumanía y hacer posible sobrepasarla. 47-22 para Popovic, muy rápido, un poco más rápido de lo que hizo ayer en el 100 libres todavía. Y de momento Rumanía sigue en primeros, así que va a ser a ver si van a poder aguantar esas nueve décimas de diferencia con Serbia ahora mismo. Recordemos que Italia ganó en su casa esta prueba en el europeo anterior del 2002 por delante de Hungría y Gran Bretaña. Lo habíamos dicho, esta final es mucho más abierta por las grandes ausencias, aunque aquí hemos tenido un primer relevo de Popovic, muy bueno, pero Rumanía en el segundo parece que no va a tocar primera, no va a haber cambio de posta. Bueno, los serbios ya están en primera posición y el público aquí enloquece. Bueno, al final también es lo que supongo que es la oportunidad del campeonato de ganar una medalla de oro en este 4 por 100 libres. El relevo rey, en teoría, de lo que serían los campeonatos, pero por la calle 7 también viene Polonia muy, muy rápido. Sí, en Polonia, en la calle 7, Kasserin Masiuk va camino de tocar, en efecto, así lo ha hecho en el paso de sus primeros 50 metros y además cobrando una ventaja sustancial sobre los perseguidores. Ahora los más cercanos son los que están en la calle 2, los griegos. Sí, sí, de momento pelean entre las calles 7 y calle 2. Cristian Kolomev es el relevista heleno que puede dar opciones a su país a soñar por el oro. Serbia en este tercer relevo con Justin Ezbekov no ha podido aguantar el ritmo de cabeza de carrera y aquí vuelan los nadadores de esta última aposta en Polonia en la responsabilidad para Kamil Sierasky para mantener esa primera plaza, pero todo, todo es posible todavía. Está todo muy igualado ahora mismo. Serbia recobra la primera plaza y de nuevo el público enloquece aquí. Una centésima, es por eso. Esperemos, ahora es este segundo 50 el que marcará, pero parece que Serbia se descuela. André Ibarna toma la delantera, Serbia puede conseguir el primer oro en sus campeonatos. El público enloquece también, el speaker. Llega Serbia primera, oro para Serbia, plata para Polonia y bronce para Grecia. Bueno, pues una carrera de la cual ya aventurábamos el tiempo de la calificatoria. Daba a entender que los serbios aquí venían a por todas, pues le han regalado al público la mejor carrera que podían ver para concluir esta cuarta jornada. Erika. 3.12.90 es el tiempo que ha marcado Serbia, todo el mundo muy contento celebrando, es normal. Y a falta de que los resultados sean oficiales, pues se llevan esa medalla de oro que la han luchado y que realmente han nadado muy muy bien. Y sí, 3.12.90, un poquito lejos del récord de Europa de Francia de ese 3.8.32. Pero carrera muy igualada y muy buena para ser la última de la jornada. Sí, desde luego ha estado entretenida, además lo bueno que ha tenido alternativas con el arranque de Popovicci, pero después las cosas, evidentemente, ya se sabe que Rumania no lo iba a tener tan fácil. Después del tirón de Popovicci, aguantar en esa primera posición, los serbios empezaron a mitad de la prueba a deslumbrar la posibilidad de colocarse en primera plaza. Lo consiguieron, fue en la tercera apuesta cuando Polonia se puso por delante, pero los serbios al final, producto del calor del momento, han conseguido la medalla más brillante. La segunda de su palmanes en este europeo y que hace acabar con una sonrisa los aficionados locales en esta última final que pone el colofón a esta cuarta jornada. Pues con las imágenes espectaculares de esta última final, lo vamos a dejar por hoy, Erika, pero mañana tenemos otra jornada apretada, ni más ni menos, con seis finales, más cinco tandas de semifinales. Una jornada apretada, la del viernes, y que vamos a seguir, como no, aquí en Teledeporte y RTV Play. Pues sí, nos despedimos con este oro de Serbia y mañana, pues, a ver si sumamos alguna más. Esto ha sido todo por esta jornada, la cuarta de este europeo en la piscina Milangale, Muscatigovic, de Belgrado, en Serbia. Aquí concluye este cuarto día de competición de los europeos de natación en piscina.